Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Ah, bien, son las y cinco. Hola, hola, hola. Bueno, el mal rato ya ha pasado, que tampoco ha sido mal rato, ¿no? Digo yo. Ahí jugar un ratico en internet y tal, pues ya está. ¿Vale? Más resto lo están pasando los que están haciendo el viso. Bueno, el momento, yo creo que para mí, para esta mañana, el momento cumbre, que es esta charla que nos van a dar dos compañeros de la universidad, Juan Antonio Sánchez Garrido, para todos llamados chicos, y Sebastián Tomás Sánchez Gómez, para todos Sebas. Sebas, además, pues ya recientemente ha pasado al retiro espiritual, o sea que lo envidiamos, pero bueno, han dirigido, bueno, han sido los encargados aquí en la provincia de Almería, en tener unas ciertas investigaciones de una geología extraña, ¿no?, o al menos no al uso, y al menos diferente, y que es la que nos van a presentar hoy. Con lo cual, yo no os dejo con ellos, que son los que van a tener que embelesarnos durante los próximos 40, 45 minutos, ¿eh? No tardéis más. Vale, os dejo con ellos. Bueno, buenos días. Primero, daros las gracias, primero a Juan, a Juan Gigué, a la organización, por habernos invitado a, y yo creo que ahora mismo, el espacio con más geólogos por metro cuadrado que hay en España, y agradeceros tanto a compañeros como a amigos que habéis venido más, a estos estupendos geólogos que estáis aquí empezando la geología. Bueno, esta charla va a ser el alimón, el alimón, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, es un término que viene de la taurumaquia, y si lo miráis en el diccionario es un poco confuso. Bueno, el único que lo explica bien es García Lorca cuando dice el arte de dos toreros con una misma capa ante una red brava. Así que, ¿eso qué quiere decir el alimón? Yo voy a empezar el jamón, os voy a poner un poco en contexto, y ya, chico, va a ir directo al hueso. ¿De acuerdo? Pues, lo he dicho, muchísimas gracias, y empezamos. O comenzón, ¿no?, como decía Típico. Bueno, si llueve en piedra es porque los vientos llevaron este tipo de estrellas, porque los vientos las llevaron primero. Este tipo de estrellas es peligroso cuando vienen solas. Es la cita clásica de Plinio de su libro de Historia Natural, y bueno, por lo menos fijaros cómo ya nos está dando una explicación, dice, parece que hay algo allí en el cielo, ¿no? Mil años más tarde, damos un paso atrás, y fijaros cómo la Guasier, miembro de la Real Academia de Francia, de Ciencias Naturales, dice, es imposible que caigan piedras del cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo no hay piedra. Por tanto, fijaros cómo ha sido un fenómeno, es un fenómeno que ha estado presente en toda la historia de la Tierra. Nuestra charla va a ser explicaros un poco, en nuestro trabajo que ha sido durante más de 15 años en esta universidad, la existencia de una probable estructura de impacto de 22 kilómetros de diámetro en las cuencas de Taberna en el sureste de España. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿dónde? Bueno, pues nos vamos a situar, ahí tenéis dos fotogramas en falso color, la de la izquierda es del relieve, ahí veis Almería, y el relieve que está más cercano a la costa sería la Sierra de Gados, y fijaros que hay ahí un arco de color azul que es el curso del río Andará. Fijaros que entre el río Andará están las estribaciones de Sierra Nevada y al norte están las sierras de Filabre. Con más detalle, tendríamos Sierra Alhamilla y tenemos aquí una pequeña zona, esto es el pueblo de Alhama de Almería, y es donde estamos situando ahora mismo los últimos trabajos que estamos haciendo de magnetismo y gravimetría, donde se sitúa. Con más detalle, esta sería la situación, fijaros, Sierra Alhamilla, el río Andará, tenemos la Sierra de Gados, y lo que sería el nicho del cráter, ahora lo veremos, tendría un diámetro, como estáis viendo ahí, de 4 o 5 kilómetros. En LIDAR, aquí podemos ver perfectamente ese radio de acción, de lo que sería el cráter, que como veis, aquí está Alhavia, aquí tenemos Alhama de Almería, fijaros donde queda Taberna, y fijaros que el límite es el Cerro Alfaro. Para los geólogos, yo creo que me están entendiendo algunos ya, que es significativo que sea ese borde. Y el otro borde oeste sería la zona de extinción. La siguiente pregunta, ¿y cuándo? Bueno, pues sería en el tortoniense superior. A la hora de datar el tortoniense superior, depende de la biografía que utilicemos, era el antiguo andaluciense, no sé si os acordáis, entonces, bueno, hay un desfase ahí, porque claro, es una anomalía. En base a Bruggen, que el que nosotros utilizamos como referencia, estaría entre 8 y 7 millones de años. Y fijaros, ¿y qué paleogeografía existía? Pues aquí estáis viendo esta islita, hace 7 millones de años, esta pequeña isla sería Sierra Alhamilla. Pero hay aquí unas partes ya emergentes, que sería la Sierra de Gado, una parte que tendría unos 20, 50, muy somera, que sería donde se produce el impacto. Y ahora ya nos falta también la siguiente pregunta, ¿y de dónde? Pues lógicamente, ¿de dónde tenemos dos sitios? En el cinturón de asteroides de Marte o en los troyanos. Todo ese cinturón está en órbita, se produce en choques y de vez en cuando entre esos choques saltan y se introducen en nuestro sistema planetario. ¿Ha habido más en nuestro planeta? Bueno, hay un organismo, que es el Impact Data Basics World, que en el 2017 tiene 199 cráteres confirmados ya en nuestro planeta. Fijaros, aquí están distribuidos por el tamaño y por el color, y están en función de la antigüedad y por el tamaño. Fijaros cómo el más famoso del Chiquilú en el Golfo de México, el de los dinosaurios que todos conocemos, hay otros como el Venderford de Sudáfrica, que fueron todavía superiores al del Chiquilú. ¿Ha ocurrido esto a lo largo de la Tierra? Bueno, pues fijaros, durante el Adeniense, un periodo entre 4 y 3,5 millones de años, esta sería la situación que tendríamos. Durante ese tiempo, hoy día se sabe perfectamente cuál ha sido la distribución, y como estáis viendo, todo el planeta a esa edad estaba totalmente afectado por todos los impactos que está ahí. Ahí tenéis la referencia. ¿Desde cuándo existen referencias? Pues muy antiguas. Aquí tenéis dos, de la princesa Genutawi, en el Imperio Medio, en 1300 a.C., si las sumamos los dos de Cristo, serían 5.000, y la de Rancés IV. También tenemos en Francia, en 1492, tenemos en el Códice de Durán de Montezuma, y bueno, cómo no, nuestro querido Galileo, aquí están algunos físicos que han venido, que fue el que empieza primeramente en su mensajero sideral, 1610, empieza. Tenemos un abad español, que fue uno de los principales investigadores que hubo en caracterizar estos cráteres de impacto, que fue Lorenzo Gerbá y Panduro, lo podéis encontrar en la Biblioteca Nacional, en Alcalá de Henares. Chaldín describe cómo se rompe el cielo, cómo caen esos asteroides, las trayectorias, etc. En Francia también hubo en 1800 otro impacto, se fue, hay un viajero, Bios, que estuvo trabajando y desarrollando eso. Tenemos a otro español más, Joaquín Bacel, de 1854, que hace la primera descripción que se hace, que es lo que se llama la litología meteórica. Bueno, y en América no empezamos, en América se empiezan a describir los productos, esos que salen eyectados, como las testitas, que son lo que estáis viendo aquí, y empiezan ya a estudiarse también. Y Chetmar, en 1870, es el primero que ya hace un estudio geoquímico, como estáis viendo, os lo pongo aquí, el Eisen, el hierro, tiene un 85% y el níquel, el níquel tiene un 12%. Es decir, eso se ve perfectamente como son aleaciones, la composición, una aleación de hierro y níquel. Después ya, Frey, hace, ve la estructura de Big Maten, desarrolla, que es el criterio que hoy día utilizamos para determinar la estructura de los meteoritos. Bueno, como veis, a primera vista, podríamos considerar que este hecho como un hecho forteano, bueno, haciendo alusión a Charles Ford, bueno, pues es un fenómeno más usual de lo que nosotros, en nuestra escala, podríamos pensar. De hecho, bueno, pues han caído algunos de ellos, aquí tenéis, y de ellos se han recogido muestras y así hemos podido estudiar esos meteoritos. Aquí os pongo algunos de los más impresionantes, este es el Museo de Washington, D.C., Villamete, aquí tenéis el de México, en Bacurrito, y algunas veces también le da, ha dañado a algunas personas, esta señora en Alabama, ahí tenéis el Chery y el médico con su meteorito que tuvo que estar en el hospital. Y tampoco, ahí en Nueva York, tampoco, en 1992, no se ha librado. En nuestra charla, en la metodología que se utiliza, tiene que ver mucho los test nucleares. Los test nucleares que se hicieron en Estados Unidos durante la década de los años 50 y parte de los años 60, fueron más de 2.000 bombas que se, solo los americanos, sin contar los franceses y los ingleses, la mayor parte de ellas se hicieron, fueron, no fueron en la tierra, fueron en la atmósfera, y se hicieron durante toda esa década todos estos test. Todos estos documentos que estáis viendo ahora mismo fueron desclasificados, fueron, bueno, fueron materia reservada y ahora después se han desclasificado. Bueno, aquí estáis viendo cómo se hacían esos test, aquí estáis viendo en la cubierta de un barco, me imagino que en algún atalón de ahí de las Bahamas, viendo la radiación cómo llega. Y, bueno, la primera fue la bomba trínite del proyecto Manhattan, no sé si, en Alamogordo, en Nuevo México, y se, o subrayo esto en amarillo porque a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Como el julio, el 16 de julio de 1945 es cuando se hace la primera detonación y el 6 de agosto, que no llega a pasar ni un mes se hace la explosión a Hiroshima, pero primero hay que llevar las bombas a la isla de Tinán y desde Tinán salieron los aviones para llegar a Hiroshima. Es decir, eso lo hicieron en menos de un mes después de explotar la bomba en Alamogordo. Bueno, y funcionó, como decía Oppenheimer, y, bueno, históricamente, bueno, él relata y los poemas del vagabita ahora mismo ha hecho, os recomiendo a Christopher Lona que acaba de hacer una película sobre, precisamente sobre este tema, sobre Oppenheimer. La primera evidencia de un impacto para el cráter, en ese cráter se estuvieron estudiando, hoy se han estudiado, están estudiando todos estos cráteres y en la zona cero, ahí estáis viendo el más elegante, que es Oppenheimer, estuvieron excavando y viendo qué es lo que ocurrió ahí. Ahí tenéis esa zona cero, de ahí se tomaron, veis los agujeritos, en las que se tomaron varias muestras y esas muestras se llevaron al microscopio y se hizo un trabajo que se estableció, el primer término, lo que llamamos metamorfismo de choque, el metamorfismo y que se vio, ahí lo veis, unas cosas fundidas que se llamaban trinititas y lo que a día de hoy es la primera evidencia inequívoca de que aparece un cráter, de un cráter de estatus, que son los PDF, lo que llamamos PDF, lo que es las deformaciones, las deformaciones planales. Estas son las primeras en ese documento que estuvo oculto durante 15 años hasta que llegó BOR, que son los PDF que estáis viendo ahora mismo, cuando se estudia el cráter del Chiquilú y observa eso, pero durante esos 15 años esa documentación estuvo oculta. Aquí tenéis algunos ejemplos, este que estáis viendo ahí se ven perfectamente losa, y esas bolitas que veis ahí son hidrocarburos, porque se introducen, son giros de los cristales, es un poco complejo, y aquí se ve en lo que nosotros nos basamos, los que estudian esta disciplina. Aquí en color azul estáis viendo en este diagrama la temperatura y presión, fijaros que la presión está en gigapascales, la corteza, tenemos los polimófos del cuarzo y esos PDFs se configuran a 30 grados de 30 gigapascales, entre 10 y 30 gigapascales de presión. Yo cuando digo 30 gigapascales, bueno, tenemos hoy presente aquí a un buzo de la Armada que no lo puede, que no lo puede corroborar, que está entre el público, el señor Pelayo, y sabemos que a 10 metros hay una presión de una atmósfera. Hablando con los físicos, digo, bueno, y entonces en el abismo Challenger, que es la fosa de las Marianas, que tiene 11 kilómetros, ¿qué presión tendría? Bueno, ¿y a qué supondría entonces 30 gigapascales? Pues la presión que se ejerce es como si tuviéramos 269 fosas de las Marianas encima. Eso quiere decir 30 gigapascales. En términos geológicos, pues también lo podemos ver, esa presión sería la equivalente a mil kilómetros de profundidad en el, ya entraríamos en el manto, eso, a mil kilómetros de profundidad, esa sería la presión de 30 gigapascales. Cuando se produce eso, se produce a través de una onda de hipervelocidad que es de 85 kilómetros por segundo. 85 kilómetros por segundo quiere decir que trasladarlo a kilómetros de hora sería 306.000 kilómetros por hora. La mayoría de los meteoritos que vemos por las noches están entre 70.000 y 80.000 kilómetros por hora. Eso genera una onda de choque que antecede al cuerpo cósmico o al impactador de forma que es lo que va a producir la excavación. De forma que en esa excavación se produce siempre una relación que estáis viendo de un tercio a uno. Es decir, si el cráter es 100 kilómetros, la profundidad va a ser 30. Esa es una norma que hoy día ya está establecida. Por tanto, la primera evidencia que siempre va a ser es la del cráter. Durante ese impacto hay varios episodios. La compresión de esa onda se produce una excavación, una modificación y después el final del cráter. Toda esa modificación de la corteza terrestre se produce en siete minutos. De forma que vamos a tener el estado final del cráter, dependiendo de la magnitud, de la velocidad, del volumen del cuerpo impactador, vamos a tener cráter simple o cráter complejo. Fijaros que se desarrollan en los bordes, ahora Juan Antonio os va a referenciar y os va a recordar más todo eso, cómo se producen en los bordes. Aquí tenemos una elevación central que se llama el central úpliz, una brecha de impacto que es lo que está señalado en azul y fijaros en una serie de fallas ilíctricas con megabloques basculados. Y dejo el hueso a nuestro gran profesor Jorge García. No diga tonterías. Bueno, muy buenas. Yo voy a centrarme más en todo el trabajo de campo que hemos hecho. Bueno, y aquí empiezo con los indicios que nos hizo empezar con este trabajo. Lo primero que nos llamó la atención fue la existencia de megabloques. Como ha dicho Sebastián, los megabloques pueden formarse por esas fallas elíctricas de deslizamiento de los bordes del cráter o también pueden formarse por cuando se produce la etapa de excavación salen volando todos los se funden y salen volando los materiales geológicos que se ven impactados y después caen pues donde caen ¿no? Y una parte importante caen otra vez en el cráter y se forman unos megabloques ¿no? Nosotros hemos distinguido por ahora tres zonas de megabloques una en la zona de Terque esta zona de aquí otra en la zona de Tabernas que es esta zona de aquí que es la zona número uno y la zona número dos que es la zona del Cerro Alfaro Bueno, aquí podemos ver una foto de los megabloques aquí tenéis una estructura de un megabloque que no tiene nada que ver con esta y aquí hay una discontinuidad y después hay aquí otro megabloque y aquí tenemos el Cerro Alfaro ¿vale? Y aquí tenemos otro megabloque por aquí y otro megabloque por aquí más ejemplos aquí tenemos ya la fotografía anterior con un poquito más de detalle donde vemos que claramente que aquí hay un material que está intercalando todos estos megabloques que tenemos por aquí o todos estos megabloques que tenemos por aquí con este bloque donde tenemos otra vez otro material que también hablaremos de él ahora o la zona del Cerro Alfaro este que tenemos aquí como ha dicho Sebastián las fallas elíctricas en el esquema que ha puesto anterior se hunden hacia el centro del cráter bueno pues los del Cerro Alfaro y los Cerro Alfaro y los hijos del Cerro Alfaro como este o como este o como este pues todos buzan hacia el centro del cráter hacia la zona de Tabernas de Tabernas perdón de Andarax de la cuenca del Andarax del medio Andarax ¿vale? Y esto sería lo que nuestro borde de la estructura el borde oriental de la estructura de impacto si vemos también aquí una fotografía aérea del Cerro Alfaro vemos que el Cerro Alfaro son varios Cerro Alfaro uno dos tres cuatro cinco seis Cerro Alfaro que todos van buzando hacia el oeste hacia el centro de la estructura luego también aquí tenéis todas las referencias que tuvimos de la zona del campo de Tabernas de los megabloques y georreferenciados todos estos megabloques ¿no? la zona del Cerro Alfaro y la zona de Tabernas esta sería una foto desde lo alto de un cerro de la Sierra Legado de toda la zona de los megabloques de la zona de Terque la parte más occidental ¿no? y aquí se ve por ejemplo esta zona de aquí esta zona de aquí como buzan todos estos megabloques que no tienen continuidad en el campo sino que están partidos ahora veremos fotos aquí tenemos una foto en la rama de Tabernas de uno de esos megabloques bueno aquí tenemos estos megabloques que están inclinados y que por encima hay con una con un contacto erosivo con un material disturbado posterior un material que está aquí hacia el oeste buscando hacia el oeste con algo por encima ¿no? y después también esto de aquí esto también esto está un kilómetro al noreste del Mini Jolibu una rambla que está al noreste del Mini Jolibu entonces tenemos también otro megabloque que hacia donde buza hacia el oeste ¿vale? como veis está metido aquí en medio y dice pues esto que hace aquí en medio metido ¿quién ha encajado eso ahí? otra característica que también hemos visto en el campo son los megaslubus son deslizamientos de heladera cuando se produce la etapa de excavación pues se produce una gran desestabilización de todo ese material ¿no? que hay una parte que como digo que vuela y otra parte que luego tiende que se fractura y que tiende a irse hacia el centro de los cráteres ¿no? y se producen grandes estructuras recordamos que estamos en un medio acuático que tenemos agua debajo que está blando ¿no? y más con la energía que llega pues todo esto se convierte prácticamente se convierte en un fluido ¿no? y tiende a y tenemos varios megalu por ejemplo este que tenemos por aquí con los megabloques basculados que van hacia el oeste o este de aquí también de la sierra de Taberna que se hunde hacia el oeste o uno más conocido lo digo para los geólogos que este que está más aquí que está muy cerca de Taberna y de los decorados que hay cerca de Taberna como se llama ahora ¿vale? este es muy conocido aquí también con una brecha que también explicaré ahora qué es ¿no? tenemos otro indicio más los slum o mega slum otra cosa que hemos visto son los eyecta los materiales que salen volando aquí tenemos un material está cerca del cero al faro donde veis que la continuidad entre los estratos es nula están todos completamente rotos están implicados unos con respecto a otros y el desorden es el el orden que hay aquí ¿no? todo está completamente desordenado este eyecta laye otro que está otro eyecta que está en la cara oeste de la Sierra de la Milla donde tenemos un material del mioceno de hace unos 8 millones de años que es un material sobre filitas que son así más de 100 millones de años le llevamos esta muestra a un paleontólogo de la micropalentólogo de la Universidad de Granada lo estudió y la respuesta que nos dijo es a los microfósiles que hay aquí dentro nos dijo la vida una paliza porque están rotos fracturados remineralizados están mezclados ¿qué le había hecho a esto? fue la pregunta que nos hizo ¿no? y luego también hay este y esta también que fue este punto fue en donde empezamos con todo el estudio empezamos en este punto donde también como veis los materiales pues completamente desordenados el orden brilla por su ausencia ¿no? luego también este en lo alto de la Sierra de Gado donde hay una mezcla de materiales con muy diferentes edades de esos millazones que hemos dicho antes de hace 8 millones de años de materiales triásicos de dolomías de varias margas mezcladas aquí margas margas azules margas grises todo mezclado y bueno esto que es lo que es ¿no? bueno aquí en este punto no ha dado mucho juego este afloramiento otra característica además son los sater cones los sater cones o la traducción al castellano los conos astillados estos conos astillados se forman cuando se produce el impacto que es con un martillazo pum la energía se abre en forma de abanico y se forman estos estos conos estos conos que tienen una serie de astillas ¿no? como tenéis esta foto que tenemos aquí esta es una foto de otros un sater cone del museo de ciencias naturales de Viena que es un sater cone de vamos de libro y os presento los que tenemos nosotros que son estos que tenemos aquí por supuesto mucho más modesto que es estos sater cones como si los partieras por aquí donde le falta lápices no tenemos lápices pero bueno tenemos la estructura otra otro indicio más las brechas polimíticas aquí tenemos la distribución de las brechas polimíticas en el campo de Taberna fundamentalmente están por toda esta zona aunque también aparecen por la rambla de Gergal y en otros puntos más distantes estas brechas polimíticas son polimíticas porque están compuestos de diferentes materiales del poli ¿no? Tienen cuarcitas neis micasquistos y dentro de ese material que sería paleozoico de lo que había ahora mismo en lo alto de la sierra de Sierra Elevada Sierra de los Filabres y Sierra de la Milla lo más cercano a Sierra de la Milla pues también hay trozos de turbiditas de las arenicas miocénicas también que tenemos aquí ¿no? que hace todo esto mezclado con esta cosa ¿no? otra foto de esa brecha polimítica el martillo tiene 28 centímetros de tamaño para que nos sirva de escala otra foto y luego el aspecto que nos encontramos en el campo y cuando fuimos al campo empezamos a trabajar aquí pues no nos complicamos la vida ¿de qué color son estos materiales? negros ¿dónde están? en la parte alta de los cerros ¿cómo los llamamos? cerros negros black hill no los calentamos el tarro además si vemos una fotografía aérea del google más en el campo de tabernas veremos manchas con estos cerros negros bueno y aquí tenéis un ejemplo de un cerro negro y esto es una zona que me conocía del campo de tabernas que es la cola de dragón ¿no? aquí lo veis como digo es material paleozoico que está en lo alto de Sierra de la Villa que lo encontramos en el campo de tabernas completamente dislocado esto es lo que los geólogos es un término muy importante los geólogos es el gordo megabé que siempre hay una discusión cuál es su origen nosotros ya queremos saber cuál es su origen es una brecha de impacto ¿vale? que es un material que ha estado sometida a una gran energía aquí tenéis una prueba esto es un trozo de esquito en lo alto de un cerro que aquí lo tenéis estamos prácticamente en lo alto de un cerro con ningún con aristas vivas y aquí tenéis el martillo de esos 28 centímetros o cuarcitas tan grandes como esta o esta en esos cerros negros dentro de esas cuarcitas aparece una serie de fracturas muy características que son estas que tenéis aquí o estas que tenéis aquí lo que se llama la spalatium fracture son en cuarcitas no son típicas de impacto de metodismo no son concluyentes a la hora de hablar de impacto de meteorito pero si se encuentran en muchos impactos meteoríticos en los que hay cuarcitas tienen estas fracturas muy características la geoquímica otro apartado de la geoquímica bueno aquí tenemos nosotros aquí debajo tenéis el límite del contenido de una serie de elementos todos estos son metales nobles que son los elementos del grupo del platino lo que se llaman los PGEs que son oro iridio paladio platino rodio rutenio osmio y renio aquí debajo en negrita tenéis los valores del límite de la corteza si superamos estos valores se considera que estos metales son de origen meteorítico que son extraterrestres si son por debajo pues se considera que no porque son terrestres pues bien vemos todas estas muestras que tenemos aquí de la al 1 a al 7 son muestras de esa brecha polimística que hemos dicho antes pues fijaros el oro de 1,5 fijaros el oro el iridio 6,1 aquí paladio pues hay aquí una normalidad una normalidad en estos resultados analíticos de aquí más de 0,52 muchos platino más de 0,51 rodio bueno el rodio a parte de este está ahí un poquito más poquito menos y rutenio pues también pues tampoco sale yosmio y rutenio no no he detectado pero el jueves de la semana pasada nos llegaron unos resultados hechos aquí en el ICP masa de los servicios técnicos de la Universidad de Almería y de las que tenemos dos muestras en esta primera muestra aquí en verde no sé si se ve bien se ve bien ¿no? vemos que por ejemplo el límite del el límite del oro es 1,5 tenemos 204 del iridio 0,022 tenemos 266 del paladio es 0,52 tenemos 5,15 del platino es 0,51 tenemos 233 el rodio y el rutenio no detectado el ósimo 0,05 6,94 y el renio 0,4 tenemos 233 pero ahora viene la segunda parte otra muestra muy cercana a la anterior donde vemos que los valores ya no son de un auténtico disparate 1,5 796 el oro iridio de 0,022 497 paladio de 0,52 302 y así vamos con todos que hay una anomalía geoquímica eso es impeminable vamos sumando vamos sumando indicios otra característica son la mineralogía de choque como ha dicho Sebastián antes tenemos cuarzo que tenemos que tenemos con PDF con las planas de formation feature aquí tenemos en este caso son fracturas planares solamente y que tenemos estas que tenemos por aquí y también tenemos en otro cuarzo una vacuola con inclusiones de pequeñas inclusiones de fluido dentro de los cuarzos luego una cosa que tenemos en prácticamente todos los cuarzos que estamos estudiando en la zona del campo de la taberna es que tienen una fracturación característica y esa foto esta foto esta otra que coinciden con las muestras de los impactos meteoríticos que se han requisito por ejemplo en esta foto del Apolo 15 del Apolo 15 y las fracturas que tenemos aquí muy parecidas a las que tenemos nosotros o esta del Apolo 14 bien pues para caracterización para caracterizar las planas los PDF las planas de formation feature se utiliza lo que se llama la universal stage nosotros no tenemos aquí ninguna por supuesto este cacharrito viene rondando los 800 o 900 mil euros te lo hacen manualmente y bueno cuando estamos con una investigadora de la Universidad de Lund en Suecia donde ellos si tienen esta esta piscina universal y si son los que nos dan los caracterizan definitivamente luego también estos PDF bueno pues tenemos aquí uno escogido dentro un PDF con esas seis característicos como ha dicho Sebastián antes también este este es un ejemplo de la de un PDF de la brecha polimítica esa que hemos dicho antes en el campo de la taberna y luego también tenemos otros granos como estos que tenemos por aquí algunas veces tenemos dos sets y a veces tenemos nada más que solo uno esto es lo que hay tenemos seis seis granos de cuarto con esta característica deberíamos tener 20 para poder hacer una estadística y que esto no lo aceptaran estamos buscando PDF como tonto hablando en planta porque es lo que esto nos va a sacar para adelante y si os fijáis también están aquí en rojo estos PDF son estas notaciones son de un choque moderado a un choque muy fuerte quiere decir que la energía que se liberó fue grande ¿vale? resumiendo megablocks megaslum eyectalayer brechas polimitis brechas la fractura de los cuarzos la geoquímica las planas de promete un fiche los PDF y los mejores y especialmente estos de estos tres últimos son los característicos de estructuras de impacto si los tienes hay algo esto todo esto nos ha llevado a hacer esquemas como este que tenemos por aquí aquí tenemos la serie que tiene la cuenca de tabernas vemos aquí todos los materiales desde que se depositan por encima del sustrato bético con sus diferentes materiales que tenemos por aquí bueno pues se formó un impacto que aquí lo hemos rellenado de esa brecha polimística hay más cosas pero bueno para que se vea característico y a partir de ese momento al final la cuenca se estabiliza y evoluciona como tenemos tal y como tenemos por aquí y este es un esquema conceptual que nosotros hemos desarrollado sería un esquema este o este del tercero al faro hasta aproximadamente extinción pasando por el río Nacimiento donde vemos que el cráter está enterrado en este primer esquema el cráter está enterrado he dicho primer esquema vale y por encima de los materiales y en sí y todo esto pues sería todo ese material dislocado polimística y brecha los bloques los elum todo mezclado por aquí ¿no? bien y nos mandamos este debajo a un congreso en Granada en septiembre del año pasado proponiendo que el centro del cráter estaba por ahí cerca de Alavia pero las cosas la semana pasada estuvimos de campo midiendo magnétimos en el campo y la cosa ha cambiado y ahora pues si nosotros aquí tenéis Alama de Almería una fotografía de Alama de Almería del Google Maps y si hacemos así un poquito más o menos pues dice bueno pues parece ser que por aquí así aquí hay una cosa que cambia ¿no? pero si nos vamos directamente al Google Maps parece que por aquí no sé si veis algo que dice bueno fuera de esta zona esto no ha llevado a decir que el cráter parte del cráter está en superficie y parte del cráter está enterrado y bueno esto es de la semana pasada pero acabamos el viernes de la semana pasada acabamos este campo calentito 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 volviendo a la presentación todo esto todo este trabajo pues se ha llevado se ha podido hacer gracias a este proyecto que tenéis aquí un proyecto UAL-FEDES que titulamos Caracterización geofísica de la geometría estructural profunda del relleno sedimentario de la cuenca en la cuenca neóscola de Taberna de Almería Subiste de España medida y estudio del perfil carbimétrico magnético y sísmico para determinar la anomalía geofísica producida por un posible evento catastrófico durante el mioceno esto seguirá seguiremos en el mes de abril tenemos también programado dos semanas de campo con paragrafimetría y esto no para esto ya creemos que estamos llegando a una buena situación y ya para acabar solamente dos cositas una os recomiendo que veáis la película Don't Look Up es una película de ciencia ficción y satírica y sátira relacionado con el tema Don't Look Up y bueno y por esto y un bizcocho ya hemos acabado gracias preguntas las que queráis no tienes ninguna pregunta mejor nos vamos pues ya está venga Juan dime Odino ¿dónde ha sacado la vuestra esa que es el 4 o el 3 o el 2 ¿quiere que te la enseñe? te digo dónde fue te lo digo ahora mismo ¿sabes? no es flotable no es flotable vale vale sí gracias bueno la primera la primera es un poco broma pero que que esta noche para dormir tranquilo que si no la quiero no, si no voy a ir esta noche no voy a ir muy bien pero si no pues ya sabemos que que efectivamente que que el campo sobre todo el de tabernas tiene más no está abierto bueno la pregunta es ¿este es el primer impacto eh estudiado analizado que parece que puede que sea real que se ha que se ha visto aquí en la península ibérica o hay algunos previos o al mismo tiempo eh había otro previo que era el impacto de azuara que tremendamente tiene mucha controversia hay muchas discusiones sobre el tema eh los expertos que lo han visto yo no lo he visto consideran que es una estructura de impacto que se ha totalmente desmanteado por tanto no es una estructura de impacto que hay unos materiales que tienen esas características pero que no hay una estructura de impacto eh se ha discutido mucho sobre eso hay un catalán trabajando con él con esta gente también unos alemanes y que que se sepa esa nosotros los proyectos que hemos pedido para para esto pues nos han dado hasta debajo hasta en el canel de identidad cuando hemos pedido los proyectos y uno de los argumentos que nos dijeron perdón el proyecto que ya hubo uno en España uno que era el de azuara y que es que está de poco interés tal y como te lo digo ¿no? y que sepamos en España hubo otro otro intento como el de Cáceres que decía también que podía ser un un fundido no sé si lo habéis oído le llaman el volcán del gasco en la urde pero en realidad se comprobó que era una una cosa que se hacía durante el neolítico que era una muralla vitrificada que es lo que hay y se interpretó entonces toda aquella muralla hoy día ya no existe porque había allí un señor que hacía pipas con para fumar con con el vidrio ese y ya pues no ha quedado ninguna no ha quedado nada de ese posible impacto volcán del gasco en la urda cuando si se comprueba este que esperemos que si se compruebe esta estructura sería la primera de la península ibérica y la ciento no veintitantos del mundo vale pero la de Azuaga si no se sabe bueno no se tiene muy claro pero en qué en qué época se dio sería la de Azuaga eso fue en el Quetáctico finales del Quetáctico finales del Quetáctico fue no es del Chiquilú ya 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 creo que es final del Quetáctico sí me acuerdo sí final del Quetáctico pero no es final no es fin y Quetáctico también se le puede poner la primera más reciente vale vale puede ser ya es singular sí 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 ¿alguna pregunta más? Buenas chicos y Seba aprovechando esa última investigación que tenéis de hace una semana ¿no? de donde habéis podido encontrar el el centro del cráter ¿no? entiendo ¿cuál sería o qué esperáis más o menos que podría ser la superficie ¿no? si podrías concretar un poco más el centro y la superficie que tendría el cráter y cuál crees que es la parte que estaría subterránea y cuál la aérea que somos capaces de apreciar la aérea la aérea puede tener del orden de unos 4 o 5 kilómetros de diámetro desde el centro del cráter más o menos el cráter se formó se fracturó se levantó con la sierra de Gado y después creemos que también luego se ha desplazado hacia el este eso está todavía por demostrar pero es la hipótesis que tenemos ¿no? de lo que queda enterrado pues calculamos que serán aproximadamente otros 4 o 5 kilómetros que quedan enterrados el centro del cráter lo que se llama el central apliz viene 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 dado por los satercones los satercones se producen en la zona de máxima presión y la zona de máxima presión es el centro del cráter y el centro del cráter pues los satercones que tenemos tenemos un satercón bueno los tenemos los encontramos en esta cantera que hay aquí esta cantera que está ahora mismo en explotación y no podemos entrar ni mucho menos no podemos entrar ¿no? y o están aquí los satercones o en el material en el material eyestado puede ser que dentro de unos años nos encontramos que encontramos satercones perfectamente a 200 kilómetros ¿vale? entonces aproximadamente esta zona que yo estoy marcando sería lo que está en superficie y aproximadamente otro tanto en profundidad eso sería el centro el cráter después hay que delimitar también la estructura que es todo lo que se desestabiliza como consecuencia del impacto con esas fallas lístricas que hemos hablado antes ¿cuál sería el borde oriental? pensamos que el Cerro Alfaro el borde oriental perdón el Cerro Alfaro el borde occidental no lo sabemos entonces podría tener al final una estructura la estructura un diámetro de esos 20-22 kilómetros cuadrados que está todavía por delimitar parece ser que a ver hay hay por algo como digo tenemos que seguir buscando estas tres características que yo he señalado al final seguir caracterizando la geoquímica buscando más PDF y buscando más acercones y es lo que a nivel científico que son los referis de las revistas te van a decir si si los tienes sí si no no otra opción es con la gravimetría con el magnetismo y con el magnetismo y con la símica sacar las estructuras de impacto pero bueno estamos viendo que es complicada porque está como digo está se formó se fracturó y se ha desplazado creemos el desplazamiento que está fracturada seguro y que está desplazada creemos que también pues tenemos que demostrarlo vale la cosa no es tan simple como entiendo entiendo y aprovecho un poco que tengo el micro la parte oriental no es la que por la elevación es la que sería más difícil perdón occidental sería la más difícil de determinar y una segunda cuestión has mencionado una de las canteras que hay en Alhama habéis intentado ver otras canteras que hay por esa zona como la de Huécha para ver si os puede dar algún son de materiales diferentes que las de Huécha las que hay por debajo de Alhama por debajo de la carretera hacia el norte son todas de travertinos y los travertinos son travertinos de hace un millón de años como muchos los más viejos más superficiales mucho más modernos aquí estamos hablando de hace siete millones y medio ocho millones de años y los materiales que se han visto afectados por el impacto que se están explotando están ahora mismo en esta cantera hemos intentado pues por activa y por pasiva hacer un convenio de colaboración de ustedes que venimos echamos las fotos y nos vamos y si eres un responsable somos nosotros pero bueno ahí estamos de acuerdo gracias más cosas y el relieve que hay en lo que viene a ser el cráter se supone que son rellenos posteriores ¿no? el relieve que hay justo en el cráter ahí que ha señalado son rellenos es que lo veo bastante elevado bueno lo que pasa es que se ha levantado la Sierra de Gado con la paleografía en el momento del impacto era mar la Sierra de Gado era un archipiélago una plataforma somera y quizás me cuele mucho no llegaba a los 50 metros de profundidad hay corales de cripto ahí que son menos de 50 metros y entonces todo eso se ha levantado claro se fracturó y se ha levantado y lo que nos complica más el asunto es que el target que se llama el material encajante donde se produce el impacto tiene dos al menos dos litologías una la Dolomítica de la Sierra de Gado y otra la Esquitosa de la Sierra de los Filabes y la Sierra de la Vida por eso tenemos dos una brecha muy claramente ya estudiada que es la del Gordo Megabes la brecha polimítica y otra que estamos saliendo que estamos que estamos viendo y que estamos caracterizando que es de la de la Sierra de Gado podés decirle lo que queráis lo que quieran no le eche lo que quieran sobre el impacto vale tenemos otro valiente hola no sé si habéis pensado en algún tipo de relación que pudiera haber en aquel momento con una reactivación o un fortalecimiento del vulcanismo del Cabo de Gata de aquella época bueno no sé cuál es tu nombre hola Antonio bueno los dos Juan Antonio y yo pensamos que bueno es un impacto que estaría en las categorías ya de mediano eh un impacto que el impactador andaría entre una horquilla entre medio kilómetro y un kilómetro en la superficie y como geólogos que hay aquí sabemos que nosotros geológicamente toda la provincia de Almería está se sitúa en una anomalía en cuanto a la corteza y que anomalía es decir nosotros tenemos la corteza normalmente tiene 30 35 kilómetros de espesor aquí la corteza está adelgazada entonces eso está produciendo que de hecho ya se conoce sobre todo en la zona del río Andal de en taberna hay una anomalía geomagnética de primera magnitud eh y que produce una anomalía térmica entonces posiblemente posiblemente y creemos que sería un estudio todo el hidrotormalismo que se está relacionado siempre en esta zona los baños de la ama los de la icu los otros los otros los otros y posiblemente se fracturó posiblemente eh yo en mi opinión por lo menos creo que hay ahí hay un una serie de fracturas que están en conexión con el manto en mi opinión y una cosa más en otros cáteres de impacto en muchos cáteres de impacto hay asociados por ejemplo yacimientos minerales de sulfuro en el caso de Supuri en Canadá la mina más grande de sulfuro del mundo que ya está ya no funciona ya está cerrada está asociada a un impacto a un cáteres de impacto aquí tenemos en la zona que estamos tenemos las minas de azufre de Gaudi y de Benadur también la tenemos eh y de cualquier curiosidad qué casualidad también también azufre a finales de los años 90 hubo una serie de de geólogos que estuvieron trabajando en la zona del campo de Taberna lo llaman los petroleros que estaban buscando por petróleo de eso muy poco se ha publicado que yo sepa hay algún trabajo que dice que a nivel de microflora minifero que está todo mezclado que aquí hay algo raro que está todo mezclado pero de eso no se ha publicado yo estoy convencido que los petroleros iban con mucho con muchos con muchos medios algo vieron lo que pasa que eso lo financiaba una empresa privada y la empresa privada pues son las que pagan y las que mandan y que hay una anomalía de geotérmica los baños como ha dicho Sebastián la minería ahí está ahí está y que ha influido en como el el espesor de la de la corteza oceánica también hasta tal punto de que pueda afectar también a las erupciones de Cabo de Gata pues creo que no creo que si mal no recuerdo me podéis corregir que las erupciones más antiguas de Cabo de Gata eran 7 millones de años ¿no? ¿las más antiguas? no, no no se fueron las más modernas las más modernas van entre 8 y 6 7 de 8 millones de años que pudieran coincidir con el impacto eso estaría por demostrar eso está por demostrar ¿alguna otra cuestión? ¿estamos en tiempo todavía? ¿para lo que cobramos? ¿eh? ¿para lo que cobramos? vale, pues yo creo que no hay más preguntas pues agradecer nuevamente agradecer nuevamente a Seba y a Chico que hayan hayan querido mostrarnos su investigación todavía en curso como ya veis esto normalmente una cosa tan normalmente no no se suele y hayan sido muy generosos a la hora de mostrarla y creo que eso es importante y nada pues espero seguir colaborando con ellos en las siguientes olimpiadas y nada muchas gracias y ya esta jornada de la universidad la damos por concluida muy bien gracias